Hola, hola, mi gente linda, como están todos, te habla Diana Aldaondo, la repostera boricua, aquí residente en Pan Beach, tenemos un negocio, un bakery, vi al bakery, por los últimos, vamos a cumplir ya 5 años en julio, saluditos a todos, natural de Aguadilla, para los que se conectan por primera vez, soy orgullosamente aguadillana, allá en una jibarita del campo de Aguadilla, aquí estamos por unos cuantos añitos, llego viviendo aquí en West Palm Beach, y aquí, pues Dios me permitió abrir este pequeño bakery en Lakewood, Florida, pero nada, hoy vamos a estar haciendo un tutorial, que me ha pedido una de mis seguidoras, que es como si fuera mi hija, clienta mía fue aquí por muchos años, de bizcocho, yo le hacía los bizcochos para sus niños, venían a comer aquí, desgraciadamente se me mudó por motivo de trabajo de su esposo para Texas, y yo con mucho amor, ella me ha pedido este tutorial, ella y muchas más, de cómo hacer un rico arroz con pollo, como siempre digo, el arroz con pollo, como lo hago yo, es mi versión, todo el mundo lo hace diferente, todo el mundo lo hace con diferentes pedazos de pollo, yo por lo menos, le voy a decir como lo hago yo, usted hágalo como usted guste, echar el pollo completo, échale pechuga solo, yo solamente le doy la ideita para que ustedes lo prueben, y lo hagan a su gusto, a su manera, pero nada, especialmente para las que me pidieron esta receta, a veces hacemos repostería, a veces hacemos fritanga, pero en este día vamos a estar haciendo un rico arroz con pollo, al estilo de la repostera boricua, saluditos a todos los que se conecten por primera vez, este video va a ser transmitido después por YouTube, y después lo compartiremos en Facebook, así que nada, vamos a bajar la cámara y empezamos rápidamente. Lo primero que vamos a tener, por supuesto, es un calderito, de estos calderitos buenísimos, que siempre se usaba mucho en Puerto Rico, estos calderos, decían, que ves, que no tienen muerte, lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un chorrito, ¿qué? de aceite, la cantidad de aceite que yo le he hecho por lo menos, es solamente un poquito, para que cubra el fondo de la ollita, de la ollita o del caldero, depende de donde usted viva, mucha gente le dicen olla, otros calderos, pero aquí no vamos a caer en controversia, aquí yo le digo caldero, olla, como usted quiera. Lo que vamos a hacer es que vamos a prender la estufa, yo lo que hago es que empiezo a calentar el aceite vegetal, en este caso estoy usando aceite vegetal, pero lo mismo usted puede usar canola, que puede usar aceite de maíz, mazola, que es muy bueno también, en este caso yo uso aceite vegetal en el bakery, pero nada, como esto es para mí, para mi familia hoy, estamos usando aceite vegetal, y yo lo que voy a hacer es, estilo como me enseñó mi mamá, mi mamá siempre decía que lo primero que se hacía era que se sofreía el sofrito, en este caso hacemos sofrito hecho aquí en el bakery, no hecho en la casa, por supuesto, hecho en el bakery, y yo lo que le estoy echando prácticamente son dos cucharones de sofrito, dos cucharones de sofrito, porque yo lo que voy a hacer es una cantidad pequeña de arroz con pollo, porque este arroz con pollo es para, para aquí, para mi hija, ahorita cuando termine de cocinar, pues, para mi hija se lo llevo allí para que se lo coman las nietas, y lo probamos, que es lo primero que yo hago, le echo aceite, le echo sofrito, y le echo salsa, a mí me encanta, hay mucha gente que no cocinan con salsa, yo sí cocino todos mis productos con salsa, pero vuelvo y repito, usted lo hace a su gusto, a mí me encanta la salsa, la salsa le da un espesor a todo lo que uno hace, pero respeto mucho la gente que, por supuesto, no cocinan con salsa, cuando usted vea que esto está hirviendo, ahí es que usted entonces va a empezar a incorporar, ¿qué? las presas de pollo, en este caso, a mí me gusta usar las pechugas de pollo con hueso, ¿por qué con hueso? porque acuérdese que, mire, en el hueso es que está, ¿qué? el sabor, a mí me gusta porque además de pechuga, lo que hice fue que la desmenuce la pechuga, le saqué parte de la pechuga al hueso, y estoy usando aquí, en este caso, dos pechugas con hueso, como acuérdese que, como les dije, es para la familia, voy a estar haciendo solamente, ¿qué? tres tazas de, ¿qué diría yo? tres tazas de arroz, es lo único que voy a estar haciendo, y como yo, pues, calculo el arroz, pues yo calculo una taza por persona, somos tres personas, pues son tres tazas, pero si va a comer una cuarta, depende del arroz que usted use, si es arroz grano largo, grano corto, el arroz grano largo, si rinde más, si usted se da cuenta, yo eché, ¿qué? le eché muslitos, y le eché alitas también, ¿por qué? porque a mí me gusta, porque la alita y el muslito le dan tremendo sabor, por los huesitos que tiene, cuando usted tenga eso sofriendo ahí, mire qué bonito, entonces ahí, cuando las pechugas empiecen a sofreírse, ahí es que yo entonces incorporo, ¿qué? el sazón con culantro y achote, si usted no quiere ponerle, pues no le ponga, pero para que el arroz le quede, el arroz con pollo tiene que quedar, ¿qué? amarillito, por supuesto, yo le echo, ¿qué? sazón con culantro, en este caso le eché dos sobrecitos, yo quiero que me quede amarillito, entonces vuelvo y lo revuelvo, todavía no le he echado agua, mi gente, solamente las estoy, ¿qué? las estoy, eh, eh, solamente las estoy precocinando aquí, eso tiene una palabra que ahora mismo se me fue, pero las estoy solamente sellando, sellando la palabra correcta, aquí las estoy sellando, mira qué bonitas se ven, cuando esto está así, yo espero que ustedes la estén viendo bien, cuando usted la tenga ahí, en este momento, este es el momento de echarle el agua, y como yo le dije a usted que yo iba a cocinar tres tazas de arroz, pues mire, le voy a echar cuatro tazas de agua, aquí están, cuatro tazas de agua, para tres tazas de arroz, ustedes se van a dar de cuenta ahorita, cuando terminemos este tutorial, la cantidad de arroz que sale, de tres tazas de arroz, nada, volvemos otra vez, movemos, movemos las pechugas, y miren la cantidad de agua que ya tiene, ¿para qué? para que se cocine el pollo, en este momento yo todavía tengo que, eh, la candela a fuego bien alto, todavía yo no he bajado la candela para nada, yo lo que voy a hacer ahora, que en este momento es que le voy a echar un cubito de pollo también, por lo menos a mí me gusta echarle, ¿qué? cubito de pollo, cubito de pollo, y lo que vamos a hacer es, que en este momento, cuando le echo el cubito de pollo, aquí yo tengo, pues, mi finquita, y me encanta echarle todas estas hojas, si a usted no le gusta, pues no se las eche, pero por lo menos a mí me gusta echarle, miren, pedacitos, ¿qué? de cilantro, de culantro, de orégano brujo, que tengo una matita de cada uno aquí en el bakery, y me encanta echarle para que coja mucho gusto, este es el momento ahora de usted, ¿qué? coger, moverlo otra vez, si usted quiere, no le tiene que echar, también, miren, yo le echo ajicitos, pero como ya los ajicitos están en el sofrito, no tengo que echarle aparte, y un ingrediente que a mí me gusta echarle a mi arroz con pollo, igual que a la ensalada, es este, cantitos de tomate, lo mismo me pasa con la ensalada de papa, me gusta hacer la ensalada de papa y echarle cantitos de tomate, por ahora, esos son todos los ingredientes que yo le he hecho, ¿qué voy a hacer con esto? yo voy a dejar que esto se cocine, voy a esperar que hierva todo, y cuando esto esté hirviendo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a tapar, y lo voy a esperar por lo menos 20 minutos, de 20 a 30 minutos, que se cocine bien el pollo, y después seguimos, ya mismo le cuento lo que vamos a hacer luego, ok, ok, ya pasaron, ¿qué? 20 minutitos, y aquí vamos a chequear ahora, vamos a chequear si nuestro pollo, ya está cocinadito, miramos aquí, nos volteamos, y lo que podemos hacer es, en este caso, mire, ya el pollo está cocinado como estaba en trocitos, y yo lo rompí, pasaron más que 20 minutos, esta es la parte ahora, que mucha gente lo hace diferente a como lo hago yo, mucha gente lo que hace es que en este momento le tira el arroz encima del pollo, en mi caso, para que mi arroz no quede amogollado, miren lo que yo hago, yo remuevo todas las presas de pollo, le dejo todito los cilantro, los pedacitos, pero remuevo todas las presas de pollo, y lo que voy a hacer es, las remuevo toditas, ya están todas cocinadas, las pongo al ladito, entonces subo el fuego de la estufa, usted no tiene que hacerlo así, usted si usted quiere ahora, tiene su arroz lavadito, y se lo zumba ahí, en buen boricua, pero si usted quiere hacerlo como yo, mire, para que el arroz no salga tan amogollado, yo lo que hago es que ahora le subo el fuego a la estufa, y en este momento, es que yo le tiro el arroz, antes de tirarle el arroz, yo hago una cosa, yo hago una prueba, para ver si de sal está bien, casi siempre, porque como ya le puse el cubito, mira aquí se me había quedado una alita, como ya tenía que cubito, yo usualmente yo no le echo más sal, porque además de eso, yo adobe mi pollo el día anterior, lo adobe con adobo, o con complique, lo puede hacer con cualquiera de los dos, entonces usted va a hacer una prueba, va a coger un poquito, en una cucharita, y va a probar ese caldito, y este caldito está riquísimo, o sea, que aquí no le hace falta nada, solamente ahora, usted ve lo que va a coger, es tirar el arroz, y el arroz, yo tengo aquí tres tazas de arroz, lavado, por lo menos yo, lo lavo, hay mucha gente, que no le gusta lavar el arroz, porque dicen que ahí pierde, pues que las vitaminas, que se yo, que más, pero a mí no me gusta, eh, tener el sabor del almidón, del arroz, vuelvo otra vez y repito, a discreción suya, en este caso, como le dije anteriormente, tenemos cuatro tazas de agua, por tres tazas de arroz, en este caso, este arroz es grano largo, este arroz es mahatma, a mí me gusta mucho el arroz mahatma, miren lo que vamos a hacer, le vamos a tirar todo el arroz, las tres tazas de arroz, miren qué bonito, ahorita se me olvidó decirle, pero yo soy fanática de las aceitunas, mucha gente guácala, a mí no, a mí me encantan las aceitunas, me encanta porque para mí le da mucho gusto, le eché aceitunas, además de todo aquel revolú que le dije, nada, miren, y lo que vamos a hacer es, que lo vamos a dejar así a fuego alto, hasta que ese arroz se vaya secando, no lo tape todavía, porque esto es un error que a veces se comete, también de tapar el arroz, antes de tiempo, entonces queda demasiado de mojado, eh, como les digo, esto es cuestión de gusto, hay gente que le gusta el arroz un poquito mogollado, a otros le gusta un poquito seco, a mí por lo menos, a mí me gusta que el arroz me quede en el medio, ni muy seco, ni muy mogollado, porque tampoco, si queda muy seco, a veces los granos te pueden quedar, qué, crudo, mientras tanto, usted va a tapar este, este pollo que ya está cocinado, y ya ahorita le voy a decir lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, por lo menos ahora, yo estoy esperando que seque un poco el arroz, déjame poner la cámara un poquito más así, para que usted pueda ver, yo lo que quiero es que usted vea que el arroz se seque, cuando este arroz se seca, es que le vamos a dar entonces los primeros 20 minutos, o 15 minutos, porque no son más que, no son más que 3 tazas de arroz, yo diría 15 minutos para las primeras, este, tazitas de arroz, le vamos a dar 15 minutos, y lo vamos a tapar, y ya entonces lo que hacemos es, que cuando vengamos y lo chequeemos ahorita, después de esos 15 minutos, mira que bonito se ve, esto tiene, pues como les dije, culantro, cilantro, aceituna, sofrito fresco, o sea, lo que usted le quiera echar, esto es a discreción suya, lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar, bien tapadito, le vamos a poner el fuego bien bajito, para que, para que el arroz se cocine bien, y nada, ya mismito le digo, estoy, no quiero irme de aquí, sin enseñarle, más o menos, cuando es el momento de taparlo, usted espere, 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 como el arroz con andule, espere que absorba un poco el agua, pero no deje también que quede completamente seco, tiene que dejarle agua para que cocine el arroz, porque si no los granos le quedan crudos, ok, en este momento es que yo diría, cuando usted ve, que todavía le queda un poquito de agua en la superficie del arroz, este es el momento, ve, que usted lo mueve, este es el momento de decir, pues mira, ahora lo voy a tapar, que vamos a hacer, le vamos a coger, le vamos a poner la tapa, pero antes de poner la tapa, es bien importante, antes que se les olvide, baje el fuego, no lo deje ahí, porque entonces, ahí es que cometemos mucho el error, de dejarlo, como diría, en buen campo, atojen a entender, y cuando viene a ver, se nos ahuma el arroz, aquí lo que hacemos es, fuego bien bajito, voy a poner mi timer, 15 minutos, en 15 minutos regreso, y le enseño la próxima parte, chao, 15 minutos más tarde, vamos destapando la ollita, a ver como se está viendo este arrocito, ponemos la tapita por aquí, y vamos a ver como se ve el arrocito, a ver como ustedes lo ven por allá, ok, esta es la primera vuelta, en este momento es que miren lo que yo hago, lo que yo hago es, que este arroz que todavía está crudo, el de arriba, yo lo volteo hacia abajo, como si estuviera haciendo usted el arroz blanco, para que se me cocine ahora el que está abajo, y como el de arriba ya está cocinado, el que estoy volteando hacia arriba, miren lo que yo hago, miren que bonito se está viendo ya esto, que se está viendo ahí, granosito, pero tampoco está seco, entonces, como el de arriba ya está cocinado, aquí es que yo le hago mi truquito, que mucha gente también lo hace, pero la mayor parte de la gente como que dice, ay, que eso es mucho trabajo, yo se lo pongo todito ahí, el pollo que ya yo tenía aquí cocinado, que ya yo, pues por supuesto, el gusto ya estaba ahí, porque ya lo habíamos cocinado con ese caldito, pues mire, ahora vuelvo yo otra vez, ¿por qué yo hago esto? porque si usted cocina las presas de pollo completitas ahí, puede pasar dos cosas, que cuando termine de hacer el arroz con pollo, de tanto moverlo, se les baraten las piezas de pollo, y está bien, si a usted le gusta así el pollo desmenuzadito, desbaratado, pero si usted tiene esa visita, y esa gente van a estar comiendo pollo, que mejor que ellos puedan ver el pollo, por supuesto, mire cómo se ve eso, mire, ya yo le tiré todito el pollo que estaba cocinado, vamos a poner la camarita así, a ver cómo lo vemos, si, 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 vamos a bajarla aquí, aquí están todas las presas de pollo, y lo que vamos a hacer es, yo lo que hice fue que le tiré el pollo encima del arroz que volteé, y nada, le vamos a hacerlo, vamos a tapar nuevamente, para que el pollo que está en la parte de abajo, entonces se termine de cocinar, yo diría que de 10 a 15 minutos, y ya mismo termino, y ya mismo le enseño el producto final, llegó la hora de la verdad, ya le pusimos el pollo encima, ahora lo que tenemos que es abrir la tapita, y ver cómo nos quedó ese arrocito con pollo, usted sabe que el arroz con pollo lo puede acompañar con unas habichuelitas coloradas, con unas habichuelitas blancas, con unas habichuelitas como decían en mi campo marca diablo, como usted lo quiera, y también le puede poner unos platanitos maduros por el lado, le puede poner ensaladita de papas, que no puede hacer una buena raja de aguacate, porque que rico arroz con pollo con aguacate, pero nada, no voy a seguir hablando, voy a destapar, vamos a bajar la cámara a ver cómo nos quedó el arrocito, porque esto es en vivo y a todo color, esa agüita que le cae ahí, uff, o dando humo, y aquí vamos a ver cómo nos quedó el arrocito, vamos a verificar que esté todo cocinado, vamos a coger aquí una agarradera, pañito, y entonces mire lo que vamos a hacer, mire aquí está el pollo, el pollo está sin esbaratar, el arrocito está que, el arrocito está granosito, y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un platito para que usted vea, y chequeamos ahorita a ver si también la ollita hizo pegado, nada mire, arrocito con pollo, lo que vamos a verificar ahora es que este arroz con pollo, se nota ya que está, porque usted de verlo nada más, usted sabe que ya está cocinado, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un platito, por supuesto yo me voy a tener que sacrificar porque yo todavía no he desayunado ni he almorzado, so aprovecho y me como un poquito de arroz con pollo, vamos a sacar un poquito de aquí de arroz, y lo echamos, a mí me gustan mucho los huesitos de la pechuga, lo que voy a hacer, y las alitas, yo soy de alitas, quizás me gustaría, no sé cuántos de ustedes les gustan las alitas, a mí me encantan las alitas, las alitas fritas, las alitas barbecue, nada que seguimos sacando por aquí, porque yo no soy de mucho comer, porque esto está botando humo, pero nada mire, aquí vamos a coger, vamos a moverlo aquí un poquito, y entonces sacamos esta pechuguita para el lado, ve, eso es lo que yo quiero, a mí lo que me gusta es que el pollo no se esbarate, porque el problema es que si el pollo se le esbarata a usted, entonces, ¿dónde está el arroz con pollo? O sea, arroz sin pollo, nada, le echamos aquí un buen, ¿qué? Vamos a buscar aquí una pechuguita, se la tiramos por encima, está muy grande, está también, le busco unas alitas y se las tiro por aquí, porque a mí me gustan las alitas, y entonces, nada, ya tenemos el arrocito con pollo, si usted se fija, mire, las pechugas están completas, ahora si usted, como le dije anteriormente, si usted quiere, lo puede también, este, desmenuzar el pollo y tirárselo arriba, como a usted le guste, nada, entonces, esto ya está aquí, si usted tuviera ahora mismo una rajita de aguacate, esto es fenomenal, con una rajita de aguacate, y aquí tenemos que, mire, lo mismo que yo le dije a ustedes, esto eran solamente tres tazas de arroz, miren el plato que yo tengo, esto es un plato que ni yo misma me puedo comer, esta yo me vendría comiendo la mitad, y todo el pollo que eché, yo diría que de aquí fácilmente, bueno, depende, si son hombres, yo sé que los hombres comen más, pero yo diría que aquí comen uno, dos, tres, como seis, de seis a ocho personas, de acuerdo al plato, y nada, pues aquí está mi platito de arroz con pollo, pues nada, quizás lo hubiera plateado mejor, con mis plátanos maduros, pero como esto es pregrabado, pues nada, le quería enseñar más o menos, pero claro, por supuesto, déjame probarlo antes de, esto está echando humo, quiero saber cómo quedó, con todos estos ingredientes que le hemos echado, este arroz con pollo queda muy rico, y si ustedes se fijan, no está que, no está mogollado, ni tampoco está seco, vamos a probarlo, mmm, quedó delicioso, la ventaja es, que como le digo, puede, puede tener que, una cena para esta tarde, y lo acompaña con sus habichuelitas, con su aguacate, pero yo por lo menos me lo voy a comer así, en buen boricua, bien pelado, porque, eh, le tenía ganas de comerme un poquito de arroz con pollo, y acabadito de salir, así que nada, eh, si les gustó el video, pues, compartan el video con aquellas personas que ustedes saben que quieren aprender a hacer el arroz con pollo, yo sé que esto, pues, la gente de mi edad, son unas expertas haciendo arroz con pollo, pero esto más bien es para la nueva generación, para los que, pues, quizás ya no tienen a su mami, a su abuela, que les haga el arrocito con pollo, pues mira, aquí tienen una mami, una abuelita, que con mucho amor les sacó esta receta, así que nada, los dejo, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, yo espero que les haya gustado el arrocito con pollo, bueno, eh, ustedes no les han gustado porque, eh, si este es el que yo me voy a comer ahora, pero, yo espero que les guste la receta, trátenlo ustedes, hagan su versión, pongan en su toque, le pueden echar un poco también de picante al arroz, queda riquísimo también, eh, los picantitos que le echamos para los tacos, queda muy bueno, y nada, como yo siempre digo, siempre haga el bien sin mirar a quién, y vamos a apoyarnos y ayudarnos unos a otros, yo soy boricua, yo soy de aguadilla, muy orgullosa de mis raíces, y de mis costumbres, y de mis comidas, así que los dejo, no los canso más, ah, compartan el video con otras personas, y si tienen alguna preguntita, con mucho amor, yo cuando tenga el chancecito, llegue a mi casa, le escriba la receta, con mucho gusto, yo se las contesto, nada, los quiero, gracias a todos por esos mensajes que me envían privados, eh, ustedes son los que me motivan para yo seguir adelante, si no fuera por ustedes, yo, para qué, me hubiera quitado ya, pero yo lo hago con mucho amor, para que nuestras raíces, nuestras costumbres, no se pierdan, nada, aquí estoy en el 7447 Military Trail, en el Bakery, eh, llevamos cuatro años y medio, cumplimos cinco ahora en, en, en julio, y aquí estamos para servirles, eh, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y que pasen buenas tardes, bye. Bye.